Rápido Ahí sale chavales Que pongo una caret, pongo el ojete No recuerdo como se jugaba 9-4-7 Tu busca tu héroe y sacalo 9-6-2 Los gráficos en ultra Le va a durar la emoción un buen rato Está muy bien happy Ya, ok, eso es todo Muchas gracias No te digo nada, Soldaña Pero ya discutió con la mujer y con la niña Puta huevo, no No, no, Víctor No, déjate huevada Yo creo que esta conversación la tuvimos antes Primero la niña Se acercó la niña al ordenador ¡No lo toques! ¡Es mío! No, no me jodas Bien claro, yo te tengo ahí en un trono No hay como padrazo Primero los hijos Mi hijo Mi hijo tiene luces rojas ¡No hay como padrazo! ¡No hay como padrazo! ¡No hay como padrazo! No hay como padrazo Tiene lecho ¡Chapos! ¡Abajo! ¡Oh dios! ¡No! ¡Chicos! ¡Me van a matar! Eh... ¿Un meterito que hay en mi mentecha? ¿Qué? ¡No, pero abrí la ventana del otro lado! ¿Qué ha pasado? No sé, ¿de qué grita, venga? ¡Cállate, mierda! ¡Oh dios! Viene a esta casa, vamos, y dice... ¡Concha tu madre! ¡Hoy día no está chavaco! ¡Hoy día no hay tío! ¡Hoy día no hay tío! ¡No! ¡Por qué! ¡¿QUÉ?! ¡Puta madre! Me lo apagó Espérate, ¿quién está hablando, weón? Yo voy abajo, yo voy abajo Sí Espérate, voy a ir bajando los volúmenes a todos, weón porque me están rindando los oídos ¿Cómo mando las cosas? Además, mis amigos me van a conseguir... Víctor, ¿qué haces acá, weón? ¡No importa! Sí, me van a conseguir entrar... Es picacho Vamos a quitarle perfil, cambiar apodo, cambiar apodo va a ser... Yo ya sé quién es Víctor, así que... ¿Por qué hay tres abajo? ¿Por qué hay tres abajo? Estoy con él... ¿Estás ahí? Sí, pero me... Mátalo a ese imbécil Mátalo, mátalo Luis, por si acaso tienes un tele por busco, ¿verdad? Ah, sí, tienes papel ¿Con la letra T? ¿Tienes capa de ese? No ¿Que no? ¿Cómo va a tener eso? ¿Tiene mi cámara por delante? ¿Que no? ¿Que no? No ¿Uno? ¿No? ¿Tu lo disfrutas? ¿Tú lo disfrutas? ¿Yo víctor? ¿Yo soy de tu compañero? ¿El de abajo que hace? ¿Yo? ¿Qué? ¿Yo? Víctor amigo, ayúdame Tú tienes ventajas entre esos dos héroes ¡Aprende! ¡Fuera! ¡El cielo es la límite! ¿Eh? ¡Pues no! ¡Pues no! ¡Pues no! ¡No! ¡Hey! ¡Bang! ¡Bang! ¡Cleared hot! ¡Para que hago! ¡Cleared hot! ¡Sí, señor! Tu torre debajo está bajo ataque. ¡Venme ahí, tú! Tu torre debajo está bajo ataque. Ha-ha, el blado de Axe ha probado la primera sangre. Tu torre debajo ha caído. ¡Venme! ¡Ataque! Trajecimiento confirmado. El hombre se acercó. ¡Ataque! ¿Qué es eso? Sí. Bien, Víctor. Bien, Víctor. Bien. Víctor. No. Bien, Víctor. No. ¡Oh! ¡Túbal a la otra! ¡Túbal a la otra! El poder está bajo ataque. ¡Espensas de turbulencia! Este botón en una bolsa de bolsa tiene un fútbol que está bajo ataque. ¡Rotando! ¡Manecer! ¡Manecer! Trajecimiento confirmado. ¡Te deseo correr! ¿Tienes mis paredes? ¡Vamos, Peder! ¿Qué es eso? ¡Vamos, Peder! Tu torero medio está atacando. ¡No, no, no! ¡Cállate! 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 El torero medio ha caído. ¡Sí! ¡Sí! Tu torero debajo está bajo ataque. ¡Cállate! ¡Cállate! ¡No, no! ¡No, no! ¡No, no! ¡No! ¡No sé dónde ubicar los ítems! ¡Cállate! ¡Cállate! Ni siquiera encuentro la bota. No, no, no! ¡No! ¡Y no! ¡No! 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 ¡Bienvenido! ¡No! ¡P*** me cagaste, webon! Sorry, 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 sorry. Me confundí a botón, webon. Cuando bajáis abajo, no salís. Ya me cacharon, webon. A la mierda, webon. ¡Egypt, Egypt! Gracias por estar en el mismo lugar. Tu torre del bottom está bajo atacación. ¡P***, p***, p***! Vámonos. Se lo ha... Vete. Lo haga matar a Victor. No da por paso de estar abajo, eh. Ya perdimos este juego. Diez minutos y... Ya esta. Reposición. Pero bueno. Dale, dale. Diverte. ¡Durguese esto! ¡Suscríbete! 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 ¡Ya fue! ¡Ya fue! ¡Ya fue! ¡Ya fue, güey! ¡Déjalo que acaben, güey! ¡Por eso dije que mejor jugar 3 vs 3 si estábamos safe! Jugar con gente, no íbamos a hacer. La torre del medio está bajo ataque. La torre del medio está bajo ataque. No hay más. No hay más. ¡Suscríbete! ¡Llamas podidas! Como se le da un trípico... ¡Uuuh! 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 ¡Uuh! 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 ... ... ¡No hay más. ¡No hay más. ¡No hay más. ... Oh Snipe en medio rompiéndolo todo si es que yo tenía que bajar a defender por eso dije que bajaran pero nadie bajó Tenemos mejores heroes en late game, si aguantamos y nos ahorramos vamos a ganar Que ya perdimos victor Si, pero si podemos ganar en late game Tengo miedo al beast Tienen para abajo otra vez A la mia, arrastrándolo y vamos a matarlo sin cabrón Aquí el poró Tienes con la pregunta ¿Se acuerdan? Je lo puedo hacer ¡Ayuda! Joder, pero si no han estado fidiando también en juego, ¿no? Hombre, está más perdido. Bueno, ahí está, alguien con Luis arriba. Pero Luis, a ver Víctor, con que te vaya bien en tu línea, sabiendo que Sergio y Chapo tampoco es que juegue en WoW, y Sergio obviamente no juega al Dota, pues le hemos dejado que hagan lo que quieran. Sí, otra más, otra más. No, yo lo dejo ya. Por eso decía lo de jugar 6 vs 6. Prefiero balancear el equipo entre los 6 a jugar así contra la gente. ¿Qué sentido tiene? ¡Ahhh! 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 ¡Banko! 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 Tu centro de la esta está bajo atajada. ¡Es un lado, se oye! Saldaña, entonces tú me dices que hay un paquete para poder comprar... No está Saldaña. ¿Hasta donde se fue? Si, a Redihol se fue Tu Anciente está bajo ataque ¡Vamos! 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 ¿Qué hacemos? ¿Un 3 contra 2 o qué? No, otra vez, otra vez No No, yo no sé jugar ¿Qué importa? ¿Nadie te está criticando? Te echo líder